Hola, aquí será nuestro gran encuentro de capellanes internacionales, acompáñanos. Ahora queremos presentarte nuestro Salón Dorado en donde nos encontraremos este 29 de junio para dar inicio a nuestro primer encuentro de capellanes. Desde las 7 de la mañana iniciaremos con nuestro taller de adoración. Tenemos un invitado muy especial desde Durango, México, nuestro maestro Saúl Morales, no te lo puedes perder. Y seguimos con nuestra conferencia en Consejería Familiar con énfasis en salud mental. Compartiremos el seminario de Agente de Paz y Resolución de Conflicto, un programa que servirá como herramienta espiritual para tu vida y tu ministerio. Finalizaremos con una hermosa graduación donde más de 500 capellanes estarán disfrutando de esta magna noche. Para finalizar, estaremos teniendo una noche de adoración y alabanza en agradecimiento con una hermosa oración final. Trae a tu familia, te esperamos este 29 de junio. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder.